Si tú vas a la guerra ya con cara derrotado, es imposible que tú logres repuntar o subir las condiciones. O sea, si entras con apatía, te vas a mantener en apatía. Si entras en entusiasmo, a lo mejor te das un golpe, pero no te destruye. Porque tú mismo, uno como ser, está tan curtido. O sea, que por lo menos yo, a mí me pasan los problemas y yo parezco de Matrix porque los problemas jamás van a acabar. Pero el ser causa por encima de los problemas y no quedarme pensando, porque a mí no me gusta estar pensando demasiado lo mismo. Es, ok, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Como con ciertas herramientas uno puede resolver problemas, parar la confusión, ser causativo en la vida, utilizar muchísimo la comunicación porque esa es la base y el solvente universal, o sea, de toda la vida.